Siente el aire en tu rostro cuando pega, señores, y diviértete domingo, domingo con estos calores. Si usted tiene ya excesivo calor, suda, 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 es porque la menopausia ha llegado, no son los calores. Bueno, todos esos comentarios del corto, las locuras, ustedes las pueden ver a través de nuestra página oficial de Es Mi TV y también, por supuesto, a través de la página oficial de Facebook, nos pueden dejar sus comentarios, besos y abrazos para todos. Este domingo tuvimos buenísima música y mucha diversión gracias a todos nuestros patrocinadores. Esto es lo que sucedió este domingo. Bendito el padre que la diarrea de Carolina no ha llegado a límites que nos divulgue aquí en Domingo Morato. Anda diarrea, churrutaca. Planchado más fácil. ¡Correcto! ¡La venganza, Tul! Ella es Carla. ¡Tortazo! ¡Ay no! ¿Será que ella se puede vengar por nosotras? Con el gordo. A ella nos tiene que ayudar a nosotras. Si hasta a mí me chirpió. Me chirpió aquí. No viste ese tortazo. Hay repetición de eso. Ese sí es un pastelazo, mira. Así quiere uno. No, hija, si casi le desarma la quijada. Sistema total de limpieza. ¡La venganza, Tul! ¡Dulce! ¡Cuidate, Karol! ¡La venganza, Tulce! ¡Huaguen! ¡Qué! ¡Hay odio! ¡Hay odio! ¡Casi le estraba la cabeza! ¡La nariz, quebrada! ¡Hombre, qué grosera esta tona! ¡Echenle ganas, chiquitón! ¡A bailar se ha dicho! ¡Esta canción me gusta! ¡Hoy de la noche tal para cual! ¡No te lo puedes perder! ¡La tenchi y sus secuaces! ¡Trato hecho! ¡Ocho de la noche! ¡Canal 4! ¡La que va de último piensa qué maratón, vean! ¡Caminata, compreza! ¡Caminata, tipo Cristina! ¡Están tensas, están tensas! ¡Ya! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Lo vi en cámara lento Bueno, sale la chica de rosado Pantalón de rosado fuera de la competencia O ingresos de tarjeta prepago Marco el asterisco 999 ¡Ya! Se adelantan Quien lo haga correctamente Aquí tenemos punto Magdalena tiene un punto Y Jenny hay triple empate Triple empate hasta el momento Recuerde que quien lo haga más rápido Y correcto, obviamente Para el IBR De los Bactons en claro Tengo que marcar el asterisco 747 ¡Ya! Corren a los teléfonos gigantes de claro Magdalena Magdalena tiene otro punto Se adelanta Alejandra lo hizo bien Pero Un poco tarde, sí Y Silvia no digitó correctamente Los números Recuerde que para participar Y quien gane ahorita Tiene su dinero asegurado Primer, segundo y tercer lugar Y después cada uno Va a escoger un número Donde hay más premios Que son premios bien bonitos Así que esto es para que usted se motive Mandar la palabra claro Solamente para usuarios de claro Al 16 00 Jenny 10 Muy bien Elmer y Raúl Tendrán la oportunidad De subir uno a uno Si se llega a caer cualquier producto Con solo que toquen el techo Se les cuenta ¿De acuerdo? Así que les deseo toda la suerte 3, 2, 1 Tiempo Gracias a Nash y Nicky Nash Ahí A la par Motivándolos Ya se cayó el primero Tal como lo había dicho Al final Solo tienen que tocar El techo Para que Les demos como válido Ese que se cayó Vámonos con el segundo Agarra hamburguesa Las hamburguesas de Nash Dio cuarte Jenny Toda la comida es deliciosa en Nash Si usted Quiere descansar Y disfrutar Tranquilo Este domingo Y además No tiene ganas de cocinar Pero sí de comer algo Muy rico Y que además Se ajuste al presupuesto No dude Llame ya al 2525 2525 Porque hasta la puerta de su casa Le llevan toda la comida Que usted desee A un precio espectacular Y con la varie Nash Que ya conoce Este sería el penúltimo Ya no hay nada arriba Pero tiene que tocar el techo Por el que se cayó al principio Exactamente Para que les podamos contar Como todos los ítems Baja, baja, baja Y llega a la mesa Un minuto exacto No, adelante No, adelante No, atrás 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 Derecha Derecha Atrás 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 A tu izquierda A tu izquierda No, adelante No, definitivamente No, definitivamente Ya lo vuelvo a ayudar Ahí lo tiene Izquierda Refiere a un amigo o familiar Adelante Izquierda Izquierda Gana premios en efectivo Izquierda 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 No son premios en efectivo Peda Mirna Izquierda Yo que son premios En físico A tu izquierda Cristian Certificados A tu derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha Eso Ahí 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 Siempre gana con más efectivo Derecha Derecha La gallinita La gallinita Derecha Dale adelante Eso Derecha 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 Ahí estamos Derecha Derecha Cristian Muy bien Él es José Vamos José Te deseo toda la suerte Tienes que hacerlo en menos tiempo O también contra cantidad Esto es gracias al nuevo extra Rendimiento el doble Ya Vamos Además gordito Hay que recordar A tu izquierda Que vamos por un primer lugar De 150 dólares A tu izquierda Atrás Y segundo lugar De 100 dólares A la izquierda A la izquierda Para atrás 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 Ahí el frente El frente No Atrás Atrás A tu izquierda Ahí cabal A tomar impulso No Para la derecha Caminar Para la derecha Hacete a tu derecha A tu derecha Más 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 Ahí Duro 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 No te un solo Qué raro A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A la derecha Ahora a tu izquierda Ahí Ahí el cabal Duro 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 Gracias a Extra Un super precio A la izquierda Un poquito más A la izquierda Solo falta uno Karen Miriam Johanna Astrid Y Katia Tienen que decir Antes de cantar Corships Bien pronunciado No me van a decir otra cosa Corships Ya Solo eso Tienen que decir Pero antes Tienen que tocar La campana Allá Tenemos dos Exreos Que nos van a ayudar Y van a Tratar de que no Salga ninguna Lesionada Así que Esta florcita Que andas en el cabello Va a salir volando En fracción de segundo Ten cuidado Ten cuidado Hay una cámara Atravesándose ahí Quitate Bueno Vámonos Con La primera canción ¿Cuánto es el premio? 100 dólares Primer lugar 50 dólares Segundo lugar Gracias a Corships De Diana Corships Gracias a Yo Vamos Caleguardia Vamos Caleguardia Yo no sé 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 Si estaremos Juntos Si se acaba El mundo Yo no sé Si soy Para ti Si serás Para mí Si queremos Amarnos O ya No Cuíta Todo Cuíta Todo Qué fello Bueno 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 Nada Normal Todo bien Aquí el compañero Dos En vez de una Perfecto Todas abajo La última La última Que se subió Fue la de blanco Fuera de la competencia Sale uno No, tú quédate Tú quédate El último Por favor allá Compañero El de gris El de gris sale Ahí está Perfecto Vemos la repetición Para estar seguro De todo La última Que se sube Fue la Colombina Ahí está la Colombina Casi falla La de rojo Porque casi pone un pie Gracias a Pollo Campestre El pollo Como a ti te gusta Música Chiquitón Hay de todo Ahí Hay de todo Para escoger Morenas Comparte una sonrisa Son 100 dólares De juego La caipisa En antena Es de todo Vamos a ir vistiendo A los ositos Con toda la ropa Que tenemos En las cestas Si usted considera Que le queda bien Un chorcito Una camisa Cuadriculada Un suéter Como siente usted Que dejará más guapo A su osito Gracias al sistema De nutrición Nido Recuerde Están participando Estas parejas Por 100 dólares Y 50 dólares Jenny Porque Nido Tu amor Su futuro Un minuto Con 30 segundos Es el tiempo Que tienen Y ya transcurrieron De esos 30 segundos Así que Apresurarse A poner estos ositos Pispiretos Preciosos Adorables Abrazables Con ganas De darle mordiscos De los preciosos Que van a quedar Y usted Haga las combinaciones Que deseen De los pantalones La camiseta El gorrito La bufanda Mientras le comentamos Que Nido Contiene Un alimento A la medida De tus hijos Porque como van creciendo Sus necesidades nutricionales Van variando Por eso Nestlé Cuenta con el sistema De nutrición Nido Un alimento Lácteo Que está Desarrollado Para ayudar A la alimentación De sus hijos Durante la etapa Del crecimiento Desde el primer Hasta los 5 Años de edad Nido 1 más Con previo 1 Nido 3 más Con previo 3 Y nido 5 más Con calci N Todos reforzados Con probióticos Que ayuden a fortalecer Las defesas Restan 5 4 3 2 1 Tiempo Marcamos El 2 2 0 6 7 0 0 0 Z-Gas al rescate ¿Cuál es su pedido? Urge un Z-Gas Urge Z-Gas Urge Z-Gas Urge Urge Rápido Rápido Apúrese Para hacer la cena Rápido Z-Gas del Salvador Siempre le ofrece A sus clientes El mejor servicio Calidad El mejor precio En su producto Cambie su cilindro De cualquier marca Y reciba puntos Que posteriormente Va a poder canjear Por lindos Y útiles productos Tanto para la casa Como para la oficina Z-Gas Recientemente Cambió Su color de cilindro Ahora La nueva presentación Es azul Siempre manteniendo El peso exacto Y el servicio A domicilio Gratuito Haga su pedido De Z-Gas Al 2206 7000 7000 Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Gracias.